la presión incrementa incrementa mucho más solo se ve los pasos de los demás que vienen subiendo venimos uno, ¿qué onda? perdón, ¿estás así? sí aquí va aquí están las señas para que no se pierda la gente van pegando los palos ponen mechones dejan bolsas hay barras de castilla por acá si ven, aquí está la reseña creo que cada guía tiene posiblemente su ruta diferente posiblemente aquí vamos para ir en ver con�es acúl acúl aquí se baje 30 30 40 21 20 21 21 23 27 27 29 27 No, ya no por esto Seguimos Si ven Esto es lo que nos guía Esta parte de acá La mayoría de los árboles la tienen Donde está el camino Coyolitos Ya están maduros Pero estos son los de De la palanca La palanca Aquí van de ¡Vamos! 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 ¿Qué onda? ¿Vas a descansar? Si no, nos agarra la neblina. Pero por que aquí están las señas? ¿Ven los palos? Mira, aquí está fácil perderse, va. Los palos tienen señas. ¿Tienen filazos ahí? ¿Pelones? ¿Filazo? Ajá, tienen. Están marcados los palos. Dejame irte enojado con el segundo mijo y volvamos a este caballo. Como que una libra más. Vemos. ¡Volvamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! Miren estos árboles Tienen mucha sañón ¡Ya la arena! La tierra es tierra negra ¡Wow! ¡Oh! 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 de años mire todo está vestido de verde a los árboles, todo el follaje está cubierto está glamour se siente bien rico se siente frío pero como eso te ayuda se siente no hay calor solo el calor de tu cuerpo el calor del cuerpo es el que se siente es el que se siente imagínate las subidas hay que hay que agarrarlas con mucha calma con mucha calma pero tampoco quedarse estancado si se siente se siente el sudor muy rico súper siento mi cuerpo un poco más pesado pero lleno de oxígeno hay que ir Son 3 horas para subirme. Así como en el otro. Están en ellos 4 horas. Ahí harán. Lo último. Los últimos horitas ya van a hacer 4 horas a ver. Van a hacer 5 horas y 3 horas para bajar. Sí. Porque hay que venir todos juntos. A la avenida. No. No. Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es una experiencia única. Donde esta marcado con el machete. No esta marcado ahi. Mira el perico. Hasta ahora? No me la escuchan ningun pájaro. Sigueme las marcas. No me seguiste la seña. Ahí esta el machete. Aqui es por debajo. Y aca? Venga el soldado es cuando. Venga el soldado es cuando. Ya van a caer en el volcán. 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 Aquí voy a hacer una seña mejor. Aquí voy a hacer una seña. Una marca. Vaya que allá. Aquí no va a poder subir. Por allá subo. Allá de. Aquí esta cerrado el camino ya. Y el resto o para distecer. Alli, alli. Alli donde estan ellos? Alli donde estan ellos? Alli donde estan cerrado. Está bien. No va a poder subir. Eldo de la tibia mas o en el duendes y Owen. адerim uno de los sujetos. Aca? Ya estamos en la punta. Aca? Todo? Bueno, hicimos la marca. ¿Está cerrado ahí, decís? ¿Alguien te dañé yo? Está cerrado aquí ya. Se me cayó el power bank. Aquí hay como gatos de monte. En esta parte de acá. Usted puede ver. Ya está abierto arriba. ¿Ahí es de Vapos? Ahí es. ¿Ahí es? Sí, ahí es línea. Vamos. Vamos. Vamos a ir marcando el camino. ¿Qué es el Tecayom? Vamos a marcar aquí. Aquí te voy dejando la seña, Tim. Aquí te voy dejando la seña. ¿Qué? Si te voy dejando la seña. vamos estamos al padrón bien vamos a ver acá vamos a ver vamos a ver ahí le tejen una marca vamos a ver